El curso está enfocado para que las personas que asistan a él puedan dotarse de herramientas de análisis, especialmente para ver los sucesos históricos, los procesos sociales, económicos que se han dado en el territorio, para el caso particular que estamos estudiando, que se llama territorio intercultural entre ríos y mar. Entonces, de consideración que personas que provienen de ese lugar, de ese espacio, lo puedan tomar, uno porque conocen su microespacio, pero lo otro es que un curso con estas características le puede dotar del contexto, de la generalidad y así ir vinculando su experiencia particular, con todos los conocimientos en general que hay de ese espacio, que le pueden ayudar a formar una visión más íntegra, más holística y luego proponerse una forma de intervenir positivamente sobre él. Esa es la idea. La importancia que tiene de que existan docentes que son, por ejemplo, mapuche, que manejan una buena parte de esa realidad, de la realidad social, de la realidad cultural, también de organización de la experiencia histórica, de relación entre el mundo huinca y el mundo mapuche. Y bueno, son esos sujetos, cuando tienen una preparación más, la experiencia, los que son también capaces de crear síntesis o proponer retos temáticas que puedan ser atrevidas, que pueden ser a su vez propositivas e interesantes. Y además porque también muchas veces no tienen cabida dentro de los parteles existentes. Entonces, bueno, eso es una cantidad de razones y motivos que podría darnos, ¿no es cierto?, para hablar horas de eso. Pero cuando ellos están, y al menos la oportunidad que uno tiene de realizar un curso en ese espacio, trata de lo que uno ha visto, la síntesis que ha realizado, entregarla de tal manera que no solamente sea en un plano de conocimiento, de una cuestión estrictamente racional, sino también en un plano adictivo, porque la construcción en territorio, en el espacio, es también una construcción adictiva, emocional. Y si esos alumnos son capaces de captarlo, el día de mañana obviamente van a entregar de una manera cualitativa superior, ¿no es cierto?, lo que pueden ser sus capacidades técnicas, profesionales. Este curso es de una cantidad de información que está dispersa y que son los docentes, ¿no es cierto?, los investigadores que están detrás de este proceso, los que tienen la capacidad de articular esos conocimientos, de centrarlos, de poderles darles un sentido a lo que sí quiere, en este caso, extender, demostrarles o dar a conocer. Entonces, por un lado, estas son los dos conocimientos. Los otros son la experiencia, las construcciones de un cierto espacio, de poder, de las cuales, fíjate, que muchas veces se habla de forma explícita y de manera clara. Nosotros estamos en un territorio que, por ejemplo, haría otra forma de organización, otra forma de gobernabilidad, otra manera de estructurar socialmente, digamos, la población. Y de la noche a la mañana, desde una perspectiva histórica, o sea, de 100 o 50 años, cambia de tal forma eso, que evidentemente que la persona que está terminando la carrera, sea la condición profesional que tenga, debiera atrapar, ¿no es cierto?, esa tremenda transformación para el efecto de no estar aplicando herramientas técnicas o teóricas que proceden de otras realidades que no tienen que ver con ese territorio. Entonces, yo creo que dice otra de esos elementos de conocimiento que son locales, que son regionales. Entonces, aparte de eso, se siembra y se fortalece una actitud de parte de los alumnos. Esa es la idea, o sea, que la fortaleza que tiene un curso como el que estamos tratando de impulsar.